Hola como están si top curiosidades y hoy les traigo un nuevo video sobre las 6 montañas rusas más extremas del mundo. Número 1. Kingdaka 456 FT, Six Flags Great Adventure, New Jersey. Kingdaka es una montaña rusa ubicada en Six Flags Great Adventure en Jackson, Nueva Jersey, Estados Unidos. El día de su apertura, el 21 de mayo de 2005, se convirtió en la más alta y más rápida montaña rusa del mundo, quitándole así el récord a la top 3 dragster del parque de atracciones Sedar Point. El tren es lanzado por un mecanismo hidráulico a 206 kilómetros por hora en 3,5 segundos a través de sus 950 metros y llegando a una altura de 139 metros. Debido a preocupaciones de seguridad de la aviación, la torre está equipada con 3 estroboscopios dobles, 2 a mitad de camino y 1 en la parte superior. Número 2. Top 3 Dragster 420 FT, Sedar Point, Oyo. Top 3 Dragster es una montaña rusa de acero, lanzadera hidráulica, ubicada en el centro de atracciones de Sedar Point en Sanduskin, Oyo. Fue la primera Stratacuaster pobremente definido como una montaña rusa de circuito completo, con 120 metros de alto. Una Stratacuaster se denomina a una montaña rusa con una altura de entre 120 metro a 152 metros. Fue construida por Intamine e inaugurada al público el 4 de mayo del 2003. Es una de las dos Stratacuaster en existencia, la otra, Kingdaka, es la segunda más alta del mundo. Trill Dragster está equipada con 4 estroboscopios dobles, 3 a mitad de camino y 1 en el punto más alto de la montaña. Tiene un recorrido de 850 metros a una velocidad de 190 kilómetros por hora. Número 3. Estel Dragón 2000 318 FT, Nagashima Spallan, Japan. Estel Dragón 2000 es una montaña rusa ubicada en el parque de atracciones de Nagashima Spallan, Mieprefekure, Japón. Construida por Morgan Manufacturing, este gigante abrió en el año 2000, el año del Dragón y Nacia. Se estrenó pocos meses después de Miemiunford de Incedar Point, y superó a esta como la más alta del mundo. Perdió este récord en el 2003 cuando Top 3 Dragster abrió Incedar Point. También obtuvo el récord de la pista más larga con 2,478,99 metros que todavía mantiene. Número 4. Estel Dragón 2000 318 FT, Nagashima Spallan, Japan. Estel Dragón 2000 es una montaña rusa ubicada en el parque de atracciones de Nagashima Spallan, Mieprefekure, Japón. Construida por Morgan Manufacturing, este gigante abrió en el año 2000, el año del Dragón y Nacia. Se estrenó pocos meses después de Miemiunford de Incedar Point, y superó a esta como la más alta del mundo. Perdió este récord en el 2003 cuando Top 3 Dragster abrió Incedar Point. También obtuvo el récord de la pista más larga con 2,478,99 metros que todavía mantiene. Número 5. Miemiunford de 310 FT, de Dark Point, Oyo. Miemiunford C es una montaña rusa de acero situada en Cedar Point, Oyo, Estados Unidos y fue construida por Incaninac. Fue la primera montaña rusa construida en el parque. Cabe destacar que, cuando se inauguró, en el año 2000 fue brevemente la más alta del mundo, pero poco después, de hecho el mismo año, la destronó la Stale Dragon 2000 y posteriormente las Coasters Top 3 Dragster y King Dakar. Miemiunford C tiene una altura de 95 m, y alcanza una velocidad de 150 kilómetros por hora a través de sus dos comaderos y EDMTS de recorrido. Número 6. The Dolphin 262.5 FT, de Agua, Ava. The Dolphin es una montaña rusa de acero ubicada en el parque de atracciones de Tokio Dome City, que forma parte de la ciudad de Tokio, Japón. El recorrido fue diseñado y construido por Incaninac. Con 262 pies, 80 metros, de alto, Número 6. Y es actualmente la 6ª más alta montaña rusa en el mundo. Detrás de King Dakar, Top 3 Dragster, Stale Dragon 2000, Miemiunford C e Intimidator 305. Thunder Dolphin tiene una longitud de 3, 500 pies, 1, 100 metros, a lo largo de su recorrido, pasando a través de dos agujeros. Uno de ellos pasa a través del edificio de Agua, y a través de una gran rueda de ferrisa en forma de una velocidad más y más alcanzada en el recorrido, desde 130 kilómetros por hora. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete para que no te pierdas ningún video, y comparte el video para que sigamos creciendo y podamos llegar a los 30 suscriptores.